o sea así de darle al botón de grabar y subirse o sea no sé qué le pasa con las grabaciones a este perro bueno ya estamos un día más aquí y hoy venimos después del primer parón en el canal desde enero de 2020 parece mentira pero a raíz de estas anginas y de este parón que he tenido que hacer obligada que todavía no estoy del todo recuperada pero bueno como estirando además hoy me duele muchísimo aquí es como si tuviera un pincho aquí o sea una mierda pero bueno eso el parón realmente me puse a reflexionar que yo soy muy orgullosa del canal que tengo aunque no tengo los números de otra gente si considero que estoy haciendo las cosas bien y que funcionan si me siento muy contenta de la trayectoria que llevo en youtube desde que me puse un poco como seria en enero de 2020 y me hace feliz o sea realmente youtube me hace feliz la cosa está en que quizá no me he dado tiempo a ver que esto no es cosa de youtube porque al fin y al cabo yo tenía que parar por un problema de salud no por no por parte emocional ni nada pero sí que es verdad que igual no es lo más sano del mundo lo más tal que en dos años y medio no haya parado ni una sola vez quiero decir lo máximo que ha pasado en dos años y medio es que ha habido un día que tocaba subir vídeos un martes o un viernes o un jueves o un domingo que no se ha subido pero ha sido un día no había habido una semana de parón en dos años y medio son muchos días muchos vídeos mucho contenido más teniendo en cuenta que desde que empezó el kobe hasta casi septiembre yo subía vídeo diario diario entonces pues a mí me da un poco que pensar de decir esto me encanta me gusta me lo paso muy bien estoy muy contenta de cómo está yendo pero también tengo derecho a darme tiempos o a gestionarlo lo que sea pero bueno como también pregravo mucho pues yo que sé que esto no significa ningún caso que ahora me vaya a estar dando tres semanas de fiesta ni nada de eso porque yo estoy bien pero que le di un par de vueltas porque claro son muchos días con muchísimos vídeos sin apenas parar y claro es mucho trabajo mucho trabajo detrás y bueno esta semana ha sido de parón obligado porque yo es que no estaba o sea me quedé prácticamente sin voz estaba cansadísima no paraba de toser que por cierto lo siento pero en este vídeo voy a toser seguro he estado un poco mal a nivel de salud física y luego necesitaba parar y aprovechando que además me dio la baja del trabajo y el médico me dijo tienes que parar o sea tienes que descansar pues me he dado un poco esa semana para mí que haber el jueves volví a trabajar o sea no está una semana entera sin trabajar ni nada pero he estado relajada pero bueno ya no quería estar otra semana más sin subir vídeos y que por eso estamos aquí pero bueno intentaré que el vídeo tampoco sea muy largo porque no estoy como para estar hablando muchísimo rato que supongo que lo entenderéis y la verdad es que estoy mirando que subidos porque tengo muchas cosas que tengo que grabar o sea no será por falta yo nunca nunca he tenido ningún problema con falta de contenido porque si aún tengo 25 mil cosas que quiero grabar pero yo digo bueno después de cuatro días que no he subido vídeo y todo el rollo que les hago y me he dado cuenta de que el último grab-up que os subí fue en mayo 25 de mayo digo joder hace un montón de tiempo que no subo un grab-up porque apenas he leído en un mes y medio he leído muy poco para ser yo ya sabemos que me estoy refiriendo a mis números no a los de nadie he leído muy poco y os tengo que comentar que me siento cero culpable quiero decir a los heces luis aquel del bloqueo lector y el para el lector y yo estoy simplemente en un momento en el que pues no me parece tanto de leer como otras cosas he tenido bastante trabajo y luego cosas en casa y demás y vida y cosas que hacer entonces pues he leído menos no pasa absolutamente nada es que no pasa absolutamente nada ya está vale o sea esa es simplemente la situación he leído menos porque estoy haciendo otras cosas y porque en mis ratones libres me ha apetecido más hacer otras cosas que estoy haciendo bueno pues estoy muy enganchada y os lo he dicho estoy muy enganchada al lol me gusta mucho el league of legends me relaja mucho me relaja mucho yo no lo juego vale seguramente si yo lo jugara no estaría relajada porque la gente se te dé un montón y son súper tóxicos pero a mí me gusta me relaja mucho verlo entonces qué pasa que me veo la superliga y me veo la liga europea claro esos son partidos a dos días esta semana de partidos los lunes y los jueves hay partidos en españa y los viernes y los sábados o domingos hay partidos en europa entonces claro son cinco partidos o sea desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche hay partidos si no los veo en directo los ven diferido porque me gustan pero es que luego me pongo a ver análisis de cosas pero es que luego me pongo a ver programas que hay debatiendo cosas de ahí es que luego hacen stream algunos jugadores especialmente coldo que es un jugador del equipo de ibai que me gusta mucho y siempre que hace stream lo veo ya sea directo ya sea indiferido porque me relajo y luego además ahora estamos con la eurocopa de femenino me estoy viendo todos los partidos obviamente y aparte pues tengo mis series y mis pelis que voy viendo entonces todo ese tiempo que invierto en todo esto pues no lo puedo invertir en leer porque o una cosa o la otra vale entonces pues estoy dedicando menos tiempo a leer y no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada luego llegar a diciembre y habré leído menos libros pues muy bien pues habré hecho otras cosas es que me da lo mismo sinceramente y también quería comentarlo porque sé que hay mucha gente que que por desgracia por también el mundo en el que vivimos y el consumismo y los números y la red y todo se siente mal o lo pasa mal realmente cuando está en una época que no lee bueno pues no pasa nada cariño mío o sea si es un problema ya lo dije en el vídeo si es un problema de que quieres leer y no puedes pide ayuda por favor pide ayuda y habla y busquemos una solución pero si es un problema simplemente de es que estoy cansado es que no me apetece es que estoy viendo otras cosas disfruta de la vida leer es un hobby es un hobby maravilloso pero es hobby no hay que volverse loco tampoco ahora con la lectura que mucha gente que no lo quiere ver esto es un hobby precioso pero sigue siendo un hobby sigue siendo ocio sigue siendo entretenimiento a veces te apetece a veces no y ya está y después de esta un pedazo de intro que me estoy marcando vamos a hablar de los libros de los libros que he leído leí la trilogía de las dunas ya sabéis que luces y sombras pero no me voy a extender porque tenéis una reseña específica en el canal que os subí hace nada entonces en simple y llanamente son los libros que yo no puedo recomendar porque a mí no me ha encantado y porque cosas que no me han gustado pero que tampoco hateo y que creo que hay gente a la que le pueden gustar mucho y que por ejemplo es una lectura bastante veraniega bastante fresca bastante fácil que hay gente que le gustan ese tipo de libros también son libros que te van a gustar se te gusta mucho el dramita y el salseo y los culebroncitos son un poco culebrón vale y un poco yo me enamoro de este porque lo he visto y es buenísimo un poco insta love las tres historias y y entonces por ahí hay unos dramas detrás de unos padres súper chungos y muertes y tal y al final acaba todo bien sabes no es mi estilo pero también tengo que darle mucha gente sí y oye están en la biblioteca pues si os apetece pues por animados no luego me acabé la sala del tensorado que también quiero hacer vídeo cuando pueda a ver si pronto porque quiero hacerle vídeo al sala del tensorado y quiero hacerle vídeo a duerme vela y ya tengo en casa que parece que os lo dije pero bueno ya tengo en casa esto que además me lo ha mandado de verla estoy muy agradecida muy contenta porque este libro yo sé que me va a encantar es que lo sé o sea tengo cero dudas de que me va a encantar y tengo muchísimas ganas de leerlo y es muy gordito estoy muy contenta porque son un montón de páginas son 500 páginas uy qué bonito además es que es muy bonito mira que yo tengo que decir me perdonen el señor que a mí la portada original me gusta un poco más porque a mí los relojes y los todo lo que sean en piezas de tal me encantan y en la original aquí sale como como una especie como de reloj con piezas antiguas y tal me parece precioso pero es que esta portada es preciosa es que esto es una fantasía muy 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 bonito de verdad tengo muchos años de leerlo también no lo he empezado porque no me da la vida pero lo leeré en breves prometido y es eso que me leí el tercero y el cuarto del tensionado que me los dejo en laia me ha gustado pero sí que es verdad que mi favorito de los cuatro es el primero es el que más me gustó me gusta muchísimo el world building que crea Neon Yang me gustan mucho sus personajes y me gusta mucho lo bien que lo hila todo porque cuando te terminas el cuarto casi que puedes volver a empezar a leer el primero está todo superioridad lo malo es que como son novelas cortas tan finitas a mí al final me dio un poco la sensación de que estaba muy poco explotado todo es decir para la construcción de mundos y personajes que hace tan buena se queda todo demasiado en lo que podría ser si fueran cuatro novelas en lugar de cuatro relatos si fueran cuatro libros tochos tendría como mucho más espacio para contar muchas más cosas desarrollarlas complementarlas se me hizo corto para lo que realmente creo que podría haber hecho y luego que quizás no conecte tanto con los personajes como me pasó con el primero pero me ha gustado me parece una saga muy guay muy original muy diferente y que me parece que representa perfectamente lo que Duermevela intenta hacer y era una editorial que hacía mucha falta de verdad, era una editorial que hacía mucha falta porque es como, me pasa como con Cacao Books son editoriales que están y más allá de que a mí me gusten sus libros más o menos las voy a apoyar a full siempre porque hacen mucha falta porque publican unos libros totalmente diferentes a los que publican el resto de editoriales y porque se están dejando los cuernos en sacar historias que hacen falta que necesitan estar ahí que autores que no conoce nadie libros con representación libros que son diferentes a lo típico y que aportan mucho al panorama editorial entonces pues a muerte con eso y el último libro que leí también os lo comenté fue El gato que me hago de los libros que para mí fue una decepción enorme pero enorme la verdad es que la portada es preciosa ya lo sabéis absolutamente preciosa esta portada y el libro me pareció un despropósito o sea sé que a muchísima gente le ha encantado y yo entiendo por qué a mucha gente le ha encantado pero a mí me pasó con este libro como me pasa con... me pasó me recuerdo un poco a Firmin y y no... o sea, no como a Firmin porque Firmin es la hostia en vinagre pero me recuerdo un poco en el sentido de de la decepción que sentí cuando lo leí yo en este libro me esperaba encontrar un libro súper acogedor y súper bonito sobre la literatura y me encontré un libro asiático totalmente eurocentrista que es algo que a mí ya de por sí me da mucha rabia porque es en plan a ver, que los europeos seamos eurocentristas es una puta basura pero es un poco comprensible pero que una persona un autor asiático japonés con la cantidad de cultura que hay en Asia con la cantidad de autores que hay en Asia y con el panorama literario que hay en Japón te escriba un libro y se pase el libro hablando de clásicos europeos y anglosajones dices ¿y tu propia cultura? ¿y tus propios autores? ¿y tu propia historia? ¿por qué tienes que estar hablando...? es decir, es un libro como el principito o sea, a ti te dicen que este libro en lugar de escribirlo un señor japonés te lo escribe un señor inglés y te lo crees no hay Asia en este libro luego, el libro es la cosa más obvia del universo luego además está lleno de frases en rollo Mr. Wonderful y súper felices de lo que los libros son y lo que los libros hacen y lo que los libros tal que yo supongo que habrá gente que le llegarán mucho pero es que a mí no me gusta yo reconozco que mi gusto personal a mí no me gustan ese tipo de libros que intentan ensalzarte la literatura poniéndotela como que es lo más mejor del universo y haciéndote esa idea de que los lectores somos seres superiores porque decidimos leer creo que además no le hace ningún favor a la literatura ni le hace ningún favor a toda esa idea que hay sobre la pedantería y la soberbia dentro de la culmen el culmen en literario entonces leer está de puta madre ya está es un joven maravilloso ya está no hace falta tampoco tanta floritura sinceramente pero es que aparte las pruebas y tal que iba haciendo el el chaval es que eran a cual más simple y a cual más es que es como fanservice todo el rato es que no me gustó nada porque era como te vamos a poner este personaje para que te caiga mal y para que puedas hacer esto y para decirle no tú no cuidas los libros porque los libros si los cuidases no los tendrías así metidos sino que los tendrías de otra manera porque son tal luego el otro que te dice que por ejemplo hay uno que la calidad literaria no importa que lo que importa es vender y el otro se enfada hijo mío vive en el mundo real o sea es un poco como el infinito en un junco está muy bien creerse la milonga esta estupenda de que el sector editorial y los libros solo es un cúmulo de cultura y de conceptos maravillosos y de cosas que nos hacen felices y que nos culturizan y que nos hacen reflexionar y tal 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 pero es que el mundo de los libros es más que eso pero es que además aparte de que es más que eso y que el entretenimiento es igual de lícito que todo lo demás aparte de que algo que te entretenga no está exento de ser culto y de ser reflexivo pero bueno entramos antes de siempre aparte de todo eso es que resulta que el sector editorial es una es una empresa es algo que necesita dinero para subsistir entonces esta idea tan estupenda que te quieren vender la moto de no no es que lo más importante es la cultura y lo más importante es no sé qué y lo que se tendría que publicar son los libros que te hacen superior y que te hacen reflexionar y que te abordan porque ya está bien de que siempre se publiquen mierda solo porque se van a vender cariño mío los editoriales tienen que comer esa idea estupendísima de que solo se tendría que publicar lo bueno 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 porque los libros son algo superior es absurda es absurda y además es irreal y además es que choca totalmente con el mundo en el que vivimos que es capitalismo puro y duro si viviéramos en ese tipo de sociedad pues igual habría cierta historia luego también entra en conflicto el hecho de quien decide que es lo bueno 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 quien te ha dicho a ti que la lectura tiene que ser solo cultura hiper mega alta de reflexión super profunda la gente también necesita entretenimiento la gente también necesita libros banales y básicos de género o de no género que simplemente se lean un rato la gente también necesita literatura basura para echarse unas risas y lo que te va a gustar a ti no le va a gustar a otro y yo soy la primera que defiende que hay calidad literaria objetiva y calidad y gusto personal perdón pero hasta un punto y además por encima de todo eso yo soy consciente de que todo el sector literario tiene que comer a fin de mes ya está que eso es una basura y que por culpa de eso se publican libros que son verdadera mierda simplemente porque se van a vender sí obviamente pero es que eso no lo vas a cambiar tú por decir que ay nos estamos cargando el sector libros no sé qué no puede ser no no funciona así es que esto es un problema social ya no es un problema solo de libros quiero decir cuando vivimos una sociedad en la que solo importan los números para muchas cosas hay gente que es pura basura como persona ya de por sí pero tienen tres millones de seguidores esa persona publica un libro de mierda sea de lo que sea y ese libro se va a vender aunque ese libro sea basura y no esté ni corregido da igual la autora o autor de moda publica el nuevo libro de saga de cualquier tipo de historia y aunque el libro no sea bueno da igual solo con el nombre y el marketing que le va a hacer X editorial ya es suficiente va a vender 75 veces más que un buen libro es así es así y volver a la moto de siempre de no eso no tendría que ser así porque tendría que vender lo bueno bajaos de la nube cariño bajaos de la nube vivir en el mundo real ya está ya está o sea no funciona así pero es que hace muchos años que no funciona es decir desde que los libros son un objeto de consumo desde que hay cierta alfabetización en la sociedad y los libros pasan a ser un objeto de consumo mucho más allá de que sean cultura yo no digo que no lo sean pero que es que son un objeto de consumo y valen dinero y gente come de ello ya no se puede hacer esta diferenciación y esta porque es mentira porque tú eres una empresa y tú quieres llegar a fin de mes y si para llegar a fin de mes tienes que publicar esta mierda porque sabes que se va a vender la vas a publicar y ya está ya está y si eres una editorial pequeña y sabes que no sé qué tema por ejemplo está tirando mucho a ti no te llama tanto pero te cuadra en tu editorial pues lo vas a sacar si puedes tirar de influencers para que te vendan la moto y te consigan que tú vendas tanto todas esas cosas que no tienen nada que ver ni con la calidad literaria de las obras ni con la pluma del autor ni con nada ni con si el libro es reflexivo o no es reflexivo al final son las que hacen que un libro se venda y que un libro se publique por desgracia es una realidad aparte de que se publica muchísimo y se va a ir todo al garete y lo llevo diciendo yo años pero es que es lo que hay se publica demasiado para la gente que puede comprar esos libros no para la gente que ya los puede leer sino para la gente que lo puede comprar yo que ahora estoy trabajando en librerías no os llegáis a imaginar muchas veces los libros el poco recorrido que tienen la cantidad de veces que llega un libro y al medio año ya se está devolviendo es que es así y querer cegarse ante esa realidad y querer hacer la motito de la cultura y las florituras pues me parece muy ingenuo queda muy bonito pero es muy ingenuo entonces este libro es una especie de cosa entre el infinito un junco el principito y ese tipo de libros así como muy estupendos con una historia demasiado simplona demasiado es que es que ni siquiera es original ni diferente ni ni el gato es algo que te aporte o sea es que me me deflecciona mucho este libro no me gustó y se me hizo pesado de leer incluso así que que os voy a decir no lo leáis y lo voy a dejar por aquí porque me empieza a doler mucho la garganta y no es plan ¿vale? así que nada a ver si mejor una poquita y ya volvemos a la normalidad ¿vale? y nada como digo siempre haz tu delante de sangre y de médula sea buena gente mandame un tiempo y ponmelo en tu vida y se lo va a play ¿te voy a dar?